En este vídeo tengo toda la intención de ver cómo se factorizan algunas cuadráticas y para esto me tomé estos dos ejemplos que tengo aquí, pero antes de resolver estos dos ejercicios que tengo aquí, es muy importante que recordemos lo siguiente. Me gustaría recordar cómo se veían las siguientes multiplicaciones de binomios. Si yo me tomaba x más a y lo quería multiplicar por x más b, ¿qué me daba de resultado? Bueno, x por x me va a dar x cuadrada y después me va a quedar x por b más a por x, esto es lo mismo que ax más bx o dicho de otra manera, a más b que multiplica a x y después me quedaría para finalizar a por b. Bueno, si yo lo que quiero es factorizar estos dos trinomios a una forma de este estilo, entonces me tengo que fijar en dos cosas, primero que el que está multiplicando a x es a más b, es decir, me fijo en dos números que sumados me den el número que esté al lado de la x y después me tengo que fijar en a por b, es decir, dos números que multiplicados me den el término libre. ¿Y cómo los voy a encontrar? Bueno, fijémonos en el primer ejemplo, tengo x cuadrada menos 14x, es decir que tengo que a más b tiene que ser igual a menos 14, que es el término que está al lado de la x y después tengo que a por b tendrá que ser igual a 40, a por b es igual a 40 que es el término libre, este de aquí que no tiene a x y por lo tanto ya tengo un sistema de ecuaciones o podría pensar un poquito en dos números que multiplicados me den 40 y que sumados me den menos 14 y primero me fijo que es 10 por 4, pero 10 por 4 sumados no me dan menos 14, por lo tanto necesito que sean dos números negativos, tales que al multiplicarse me den un resultado positivo y sumados me den un número negativo, por lo tanto me voy a tomar a menos 4 y a menos 10, menos 4 más menos 10 es lo mismo que menos 14 y menos 4 por menos 10 es lo mismo que 40 positivo y súper chévere porque ya los encontré. Pero espérame tantito, antes de alocarnos y cantar victoria, me gustaría que te fijaras en lo siguiente, si en la multiplicación de estos dos números mi resultado es positivo, entonces estos dos números tienen que tener el mismo signo, si mi resultado es negativo, esto quiere decir que entonces mis dos números tienen que ser de signos contrarios, sin embargo en este caso como obtuve que mi suma tenía que ser negativa, no me queda de otra, mis dos números me tienen que salir ambos negativos y entonces este trinomio lo puedo ver de la siguiente forma, x más menos 4 que multiplica a x más menos 10, o dicho de otra manera y esta es la manera que me gusta más, x menos 4 por x menos 10 es lo mismo que x cuadrada menos 14 más 40, así que vamos a fijarnos en el segundo ejemplo para ver si entendimos mucho mejor. a más b, la suma de estos dos términos tiene que ser igual al término que está al lado de la x, que es menos 1, menos 1 por x me da menos x, entonces a más b es igual a menos 1 y por otra parte, a por b me tiene que dar igual a menos 12, entonces a por b es igual a menos 12. Y ahora sí, vamos a preguntarnos en dos números que multiplicados me den menos 12 y que sumados me den menos 1, como nos damos cuenta que el resultado de la multiplicación es negativo, entonces tienen que tener diferente signo, uno tiene que ser positivo y el otro negativo, entonces dos números que multiplicados me den 12, 12 por 1, 6 por 2, 4 y 3, 4 y 3 me dan 12 y 4 y 3 cuando me tomo la diferencia entre ellos me da o 1 o menos 1, pero como quiero que mi resultado sea menos 1, entonces voy a decir que 3 más menos 4 es igual a menos 1 y por otra parte, 3 por menos 4 es igual a menos 12 y ya aquí tengo mis dos números que son mis raíces que me van a ayudar a factorizar a este trinomio que tengo aquí arriba. Date cuenta como estos dos números sí me funcionan, porque 3 más menos 4 o 3 menos 4 es lo mismo que menos 1 y por otra parte, 3 por menos 4 es lo mismo que 12 negativo y entonces ya encontré dos números que sumados me den menos 1 y que al multiplicarse me dan menos 12 y entonces ya puedo factorizar el trinomio que tenía aquí arriba, como x más 3 que multiplica a x más menos 4 o mejor aún, x menos 4.